El abuelito, ¿cómo está la cosa? Buenos días, ¿cómo estás Chuchu? ¿Cómo anda? Déjame que venga menos ruido, que hay mucho ruido. ¿Cómo tú andas? ¿Cómo está todo? Buenos días, ¿cómo tú estás? Iba a observarte como todos los días, pero tuve que entrar porque estaba hablando con la gente ahí en el chat y había alguna duda. Sí, te vi, te vi. Te vi a ti hoy en el chat. Sí, yo quiero comentar, pero hoy no quería hacerlo, la verdad, porque yo la vi anoche y no he podido dormir. Bueno, lo podemos hacer después, no tiene problema, tranquilo. Mañana, pasada, cuando te sientas mejor. No, yo pensaba hablar de eso porque quiero sentarme a... Y tengo que hablar con algunos amigos, yo tengo... En la causa mía que caímos, hay un... Ahí ponen una fuga, no sé si te das cuenta que hay... Bueno, si no has visto la película, no... Sí, la vi, la vi, la vi, fui el sábado del cine. Ah, bueno, ahí ponen una fuga del... Bueno, el que hace el camión, el que se esconde con el saco y... Bueno, el compañero de causa mío es el único preso político que se ha fugado de la cabaña. En la cabaña no se escapó nadie nunca. Y Ernesto se escapó. Ernesto Ramos, este es un amigo mío, yo planeo llamarlo hoy, era muy temprano, pero quiero hacerle una entrevista a él y que hable de eso. Eso fue... Hay tanto ahí en eso. Y hay mucho que la gente no va a entender de la película porque no sabe. Ahora mismo yo estaba hablando a la gente de los azules y los amarillos. La gente no sabe de eso. Yo quiero, yo quiero... Disculpa, abuelito. Yo quería, le estaba proponiendo a la gente, ayer se me ocurrió eso. Hay varios documentales sobre muchos asuntos de Cuba en YouTube, pero la gente no los ve. Entonces, a la gente le gusta la transmisión en vivo porque le gusta ir comentando y todas estas cosas. Yo tengo problemas para transmitir esos documentales en YouTube porque el copyright me machaca. O sea, la propuesta es hacerlo por Twitch, que es otra aplicación, otra plataforma. Más abierta. Es súper fácil de acceder. Pero sí lo voy a hacer. Lo que pasa es que ahora tengo el internet de la casa, por eso es que lo estoy haciendo raro hoy el cafetazo. Pero en cuanto yo resuelva el problema de conexión aquí en mi casa, yo voy a transmitir todos esos documentales por Twitch. Porque hay un documental, el que se llama Yo los he visto partir, que habla sobre todas estas cosas. Hay un documental también que habla sobre el presidio, precisamente de Isla de Pino y hablan del himno, de la montaña. También que la gente, porque hay una escena en la película donde se... Ese era el himno de la prisión, la montaña. Pero eso no se sabe nadie. Sin el exilio nadie conoce la montaña y nosotros no lo sabemos de memoria, de corazón. Eso la gente llora, a mí, yo no sé. No, lo quiero hacer, lo quiero hacer, lo quiero hacer. Bueno, saca mucho sentimiento, especialmente a los que vivimos allí. Pero la película, y hablando que es lo que quería aclarar a la gente, habla de varias épocas. Y la película, no voy a decir que falla en decirlo, porque la película está muy bien hecha. Y no quiero poner ni una crítica, nada, ni una coma le quiero poner. Pero hubiera sido interesante que él hubiera puesto carteles en la película diciendo el tiempo. El tiempo en que estaba reflejándose. El tiempo, por ejemplo... O sea, ¿cómo pasaba el lapsus? Claro, claro, porque se confunde. Hay partes en la prisión que están en Isla de Pino. Cuando lo de la mojonera, eso fue en Isla de Pino. Cuando el bayonetazo que le dieron a Izaguirre fue en la barrioja. Hay cosas que son en la cabaña y hay cosas que son en Isla de Pino, claro. Exacto. Y entonces incluso hay una narrativa ahí que yo estoy seguro. Yo no estuve nunca en Boniato. Boniato fue una prisión horrible. Pero cuando cerraron Isla de Pino, que salieron los presos del plan Camilo Sin Fuegos para la cabaña, los más recalcitrantes y los que el gobierno quería vengarse de ellos más, los llevó a Boniato. Boniato fue horrible. Incluso cuando ya yo entro a la prisión, déjame explicarte que yo entro, cuando esta misma gente... A ver, porque esto también hay que explicarlo. Estas personas que estuvieron en el plan Camilo, no todos, pero bueno, eran amarillos. Pero de esos amarillos, después hubo gente que se quedó en calzoncillos, de esos que le quitaron el uniforme amarillo. Porque hay que explicar, el primer uniforme que usan los presos políticos en Cuba es el amarillo, porque era el uniforme de la Guardia Rural que fueron los primeros presos políticos cubanos. Cuando Fidel empieza a llenar la cárcel de presos políticos, en el 59, los primeros presos son los presos que estuvieron en el ejército y en la policía de Batista. Entonces, el uniforme amarillo era el uniforme de los presos de la Guardia Rural. El uniforme azul era el uniforme de la policía. La policía en Cuba se vestía de azul, un azul mezclilla fino. Bueno, los presos comunes tenían su uniforme de diferente, de acuerdo a las prisiones, en las provincias tenían distinto. Pero, ¿qué pasa? Que cuando empiezan a caer presos los que lucharon en la Sierra Maestra, que se viraron a Fidel desde el principio, esa gente entró a la prisión política y no se quería poner el amarillo porque... Porque era Batista. Exacto. Estos son los de Batista que nosotros peleamos contra ellos. Exacto. Entonces, no dejaban de tener principios contra el comunismo. Era que no se identificaban plenamente. Eso se limó inmediatamente. La prisión política y el babuso da una hermandad increíble. Y esa gente se unió rápido. No había diferencia. Ahí no había diferencia entre el que fue de Batista y el que después vino con Fidel. La gente se unió porque todo el mundo era contra el comunismo. Después de eso... Al final el problema es que después la vida los pone en una situación en la que los dos son víctimas de lo mismo. Exacto. Ustedes están en la misma situación. Independientemente de que ustedes ayer estuvieron confrontados por X motivo. Bueno, ese motivo ya no está. Ahora hay un nuevo motivo y los tiene a los dos en la misma situación. Y somos seres humanos. O sea, eso es natural. Eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Que hay esa identificación y entonces surge... Hay una división grande en la prisión cuando el régimen decide crear el plan de rehabilitación. El plan Camilo Sin Fuego, ¿no? No, no. El plan Camilo Sin Fuego fue un plan de abuso y de asesinato que hubo en Isla de Pino. Ese era el plan de trabajo. El plan Camilo Sin Fuego era un plan que era vamos a poner a trabajar a los presos políticos. Y algunos presos dijeron no, yo no trabajo y se plantaron. Hubo muchos presos que sí trabajaron. Es más, había que trabajar porque te llevaban a planazo y a machetazo. Con bayoneta, ¿no? A bayonetazo. A bayonetazo limpio. Chucho, no hay ninguno de nosotros que no tenga una masca de una bayoneta en la espalda. Yo estuve de presión político, quítate la camisa y ya le vas a ver la espalda. ¿Sabes? Eso no se quita porque te daban a veces con el plan pero muchas veces te pinchaban y cuando te pinchaban esa bayoneta estaba en oxidada. Esa bayoneta te la ponen en la película afiladita, de lo más linda. No, eso era puro óxido. Eran bayonetas de los de los de los de los alemán y cosas cosas viejas. Eso era lo que usaban los guardias. Entonces ahí surge que hay una confusión en la película a veces le dicen a los guardias se dicen entre ellos compañeros eso no existía. Al guardia se le decía combatiente porque eran los que venían de la sierra los que hicieron de guardia entonces eran combatientes. Después en la prisión hubo guardias nuevos que nunca fueron a la sierra pero había que decirles combatientes también y nosotros también por separarnos de ellos les decíamos combatientes porque era una palabra para nosotros y nos reíamos combatientes de nada combatientes de nada te montaste en un camión y viniste de oriente para acá por la central y tomaste la habana. Eso no no combatieron nada ahí combatieron poco pero lo que hablo es que la película dejó muchas lagunas en el que no conoce la historia no recibe la historia ves lo que pasó pero no tienes una secuencia de cómo ocurrieron las cosas por ejemplo los azules ¿por qué yo justifico los azules? Bueno los azules fue un uniforme que se le dio a la gente del plan y mucha gente cogió el plan no porque estaban de acuerdo con el gobierno o estaban decididos a reeducarse ahí nadie se reeducó la gente escogía el plan y te lo hablo del grupo por ejemplo que cayó preso conmigo todos eran presos que ya cuando cayeron conmigo ya se habían fugado cogieron el plan para fugarse porque estando de amarillo no había ningún chance si te metías en el plan te llevaban por una granjita y entonces tú decías salía como un cohete porque había un grupo que por principio decía como el gobierno es ilegítimo yo no acepto la sentencia es mi obligación moral desde que tenga un chance de fugarme entonces ese era un grupo que se justificaba de esa manera y es entendible yo lo entiendo si tú no reconoces una sentencia tú no tienes por qué hacerla entonces si te dan un chance tienes que irte era una obligación de fuga yo tuve ocho fugas es que era era obligatorio nada más que me sacaban a un lugar y tenía que volar como un pájaro porque si no quedabas mal también con tus amistades porque si tú tenías un principio de no respetar la sentencia porque el gobierno es ilegítimo entonces tú no puedes aceptar la sentencia y estar preso y que te lleven a una granjita y trabajar en un campo abierto no si te sacan a un campo tienes que salir como un cohete y te vuelven a arrestar y te echan seis meses más y vuelve para la granjita yo acumulé como 17 años con esa fuga no me las hicieron cumplir no me las hicieron cumplir pero cada vez que salía que entraba eran seis meses más y 21 días de calabozo y seis meses sin java y tres meses sin visita eran los castigos de la fuga pero porque caías en la calle y no es como ahora caías en la calle y tenías que irte a donde nadie te conociera porque te chivateaban al momento yo tengo una de una tía mía personalmente que me entregó a la policía que así me matan ese día porque yo me les escapé corriendo y me dispararon entonces y fue una tía y tengo que lidiar ahora con mis primos pobrecitos que no tienen nada que ver con eso que eran hijos de mi tía ya esa falleció pero los hijos están aquí y son cosas que van pasando te ponen una escena en la película también donde la misma familia se reviría al preso eso yo lo vi allí era muy triste que la familia no podía hablar al preso porque decía estás embarcando es que estás aquí porque te da la gana exacto estás aquí porque tú quieres exacto y estamos sufriéndolo nosotros en la calle me dicen gusano eso era horrible esa gente lloraba cuando la visita se iba lloraba y entonces el grupo de presos lo abrazaba y se hacía eso era eso era bueno chucho hay que explicar más para que la gente entienda más de esa película la película te desgarra más si tú conoces a la gente y lo viviste yo tengo amigos que están en situaciones especiales ahora porque estamos viejitos ya nos estamos muriendo todos sabes ya esa generación se está acabando y gracias a Dios que Pujol puso el dinero y salió esa película que da una idea pero da una idea nada más hay tanto y yo quería hablar sobre yo yo hoy compartí el enlace abuelito disculpa de del documental este que te dije que han hecho sobre todo yo los he visto partir porque habla de las cabetas en la cabaña habla de de todas estas cosas en la cabaña los fusilamientos todo y es es tan brutal es tan desgarrador y es una lástima que yo no sé porque es que estos documentales se hicieron en una época en la que no había quizás estas redes sociales este volumen de información esta discusión esta discusión y a veces yo le digo a los creadores por favor vuélvelo vuélvelo a publicar esta idea que es nuevo háblale a la gente que es nuevo y transmítelo en vivo porque a la gente le gusta que sea transmitido en vivo para ir discutiéndolo para ir opinándolo pero pásenlo de nuevo todos esos documentales eso lo pido todos esos realizadores pásalo de nuevo porque eso lo hiciste y está muy bueno pero en una época en la que no estaba este fervor de discutir políticamente la situación de Cuba hay que hacerlo ahora y que no se entendía mira el opositor de ahora no conoce lo crueles que son estos hijos de puta perdona la palabra yo no digo malas palabras nunca no te preocupes no te preocupes pero nadie entiende lo malos que eran lo bajos lo es increíble no se pueden describir esos personajes no son personas eran animales eran yo me imagino que la gente de Hitler era lo mismo no que llega el momento que la vida humana no tiene ningún valor ahí mira te voy a narrar un hecho todos los presos políticos que me pueden estar oyendo ahora o que me van a oír mañana o pasado hay una vez en el plan Camilo te decían te voy a matar mañana y cuando salías al campo te mataban cuando te sacaban a trabajar porque en el campo era fácil tú no viste el hecho que lo bajan de un camión en la película y le disparan bueno pues era suya entonces ellos a veces tenían órdenes de arriba parece de no matar mucha gente pero ellos eran crueles eran gente mala y entonces buscaban la razón para matarte a este muchacho le dicen que lo van a matar entonces ahí por las mañanas te hablo del presidio de Isla de Pino yo no estuve en esa época escucha bien yo no estaba todavía yo era muy yo caí preso un niño todavía y ya yo los conocí cuando los sacan de Isla de Pino para la cabaña este muchacho le dice que lo van a matar cuando salga el otro día y él está desesperado buscando una idea que alguien le diga porque el problema es que ahí por las mañanas tempranito a las 4 tú ibas al médico y el médico te daba un papel y te decía no vayas al médico no vayas al campo hoy te daba un día entonces él se da una cortada en un dedo con una cuchilla se corta un dedo va para el médico bueno el médico no eran unos enfermeros que habían ahí también presos y el tipo le da un papel y le dice que tienes una herida en el dedo no vas a salir a trabajar y entonces él se lo lleva al jefe de brigada que era el que esperaba con los camiones afuera para llevar a la gente a trabajar y viene el tipo y le dice no 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 si tú no quieres ir al campo hoy tú tienes que traerme el dedo él se va para allá adentro agarró una cuchilla otro preso lo aguantó se cortó el dedo lo echó en un nylon y se lo llevó al portón y le dijo mira el dedo en un nylon y le dijo está bien hoy te queda te mato mañana esas son historias chucho que yo no sé nunca qué pasó con ese muchacho hay una escena hay una escena de hay una escena en la película donde sacan a uno a uno de los personajes al paredón de fusilamiento y son balas de salva varias veces exacto eso es el documental que yo vi lo expresaron varias veces muchos por eso mucha gente que sufrió eso que lo sacaban y le tiraban con salva es muy desgarrador hay testimonios que son desgarradores en ese documental que odio que todo el mundo tiene que verlo sí o sí y ahora yo creo que la película plantada es una muy buena motivación para que la gente vea material y busque documentos documentarse sobre esta época pero hay testimonios que son caballeros desgarradores hay padres que le mataron a los hijos estando presos en la cabaña estando presos en Isla de Pino sí oiga a tu hijo lo fusilaron anoche cómo que lo fusilaron anoche sí tú preso también esa gente hizo eso esa gente fusiló gente inocente por gusto por gusto para un escambiento porque tenían miedo lo único que tenían era miedo al final lo que tienen es miedo tienen tanto miedo que el primero que existe mátalo eliminar al enemigo eliminarlo había casos Chucho y pasó eso varias veces en la cabaña que se le avisaba al familiar del día del juicio y cuando las personas iban al juicio le decían no si hace dos días que lo fusilaron era crueldad era crueldad en la época de Batista no se fusilaba ni se hacía esas bajadas no pasaba nada en la época de Batista murieron los que combatieron con la policía en la calle eso no se mató a la tierra no no eso es un régimen tan cruel pero la gente no lo entiende ellos han suavizado un poco ahora no porque sean más buenos yo sé que están suaves ahora por la opinión pública otro puntico Chucho perdona pero es importante no 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 si está siendo un placer abuelito a propósito de todo esto la gente en el chat agradece muchísimo porque a propósito tú sabes el filme ahora esto es un tema que está en discusión yo sé bueno me viene a la mente por cosas que veo ahora las asocio enseguida y todavía gracias a Dios mi mente todavía funciona un poco el Alzheimer no me ha agarrado bien a veces aquí pasa que nosotros estamos viendo cosas de Cuba de los opositores y decimos bueno ¿y a este por qué lo cogen y lo sueltan? y entonces a fulano ¿por qué lo cogieron? le echaron por ejemplo eso lo he discutido mucho yo en internet con algunos ciberclaria o con otros que no son ciberclaria son nada más el cubano que es desconfiado por naturaleza ¿por qué a Roble lo cogieron un día salió con un cartel le echaron ocho meses por un cartelito que sacó y por ejemplo los de San Isidro salen todos los días a joven y no les hacen nada esos están trabajando con el gobierno entonces empiezan mira en la prisión lo hacían eso es un sistema que tiene el gobierno es un método ellos cogían a un preso famoso y le querían destruir la reputación y entonces lo cogían y lo metían por ejemplo no sé si te das cuenta del personaje que hace el papel de Boncó en la película que él protesta pero nada más que lo ponen en una senda pero le matan a los otros los hieren los bayonetean y a él no le hacen nada porque lo que están tratando es nada más de que la gente ellos creaban esa intriga interna para que se sospecharan exacto entonces cuando algún opositor en Cuba no le hagan nada no piensen que no es opositor ni que lo tratan menos al contrario hacen eso porque ellos ese es su sistema el que estuvo preso conoce cómo funcionan ellos nosotros sabíamos con el ambiente adentro de la prisión cómo estaba la cosa en la calle ellos se vengaban con nosotros de pronto entraban requisa porque esa era la palabra que no se ve mucho en la película pero es requisa y entraban con los palos sonándolo con los barrotes ellos pasaban los palos con los barrotes y ya tú sabías que era requisa y entonces era correr entre dos filas de guardias a donde palos para afuera para sorprenderte y tratar de registrar mira ahí registraban pero la gente tenía radio nosotros se fabricaban radio había gente inteligentísima con cerebro mira con una piedra de galera una piedra un diodo un diodo pequeñito y un audífono se oía la voz de los Estados Unidos de América dentro de la prisión y los buenos decían pero qué pasa aquí cuando Ernesto se fue de la cabaña se paraba el cómo se llamaba ese hijo de perra que era el jefe del patio se paraba con un tabaco y echaba humo y decía aquí ni el humo se escapa sigan buscando que está aquí adentro y Ernesto estaba allá en La Habana ya se había ido de la cabaña y entonces nosotros gozábamos pero entonces había que sufrir aquello porque las palizas eran horribles pero nosotros las cogíamos contentos porque decían nos están dando palos es porque ellos están sufriendo cuando ellos reprimen es cuando ellos están sufriendo si ellos no sufren ellos no reprimen entonces cada vez que hay una represión pero qué raro qué raro qué raro que qué raro que un lugar como la cabaña terminen o sea qué raro qué doloroso qué doloroso para la gente que defienda la revolución qué doloroso que la cabaña sea el lugar más libre dentro de Cuba cuando empezó la revolución porque en la cabaña la gente hacía lo que sentía que debía ser ya estaba en una situación ustedes estaban en una situación digamos que estaban en la cabaña en una situación extrema ya ahí tú no puedes perder nada o sea tú eres libre de cantar el himno de verdad cuando lo quieres cantar ustedes decían abajo la dictadura constantemente cosa que afuera de Cuba nadie decía nadie se atrevía a decir fuera de las prisiones o sea la cabaña llegó a ser el lugar más libre dentro de un país un lugar donde se fusilaba llegó a ser el lugar más libre donde la gente conseguía tener más libertad o sea eso es lo eso es lo lo brutal de ese sistema y nadie parece comparar a veces pero es así cuando tú estás en un país donde la gente no se atreve donde tú dices pues esto está de madre no se habla bajito pero tú estás en un lugar donde todo esto está de madre esto está de madre esto está de madre entonces coño ¿dónde hay más libertad? no en la cabaña tú tienes libertad decir lo que tú quieras aquí la solidaridad ya y la solidaridad que había alguien empezaba a gritar desde otro lado y todo el mundo salía corriendo a apoyarlo a gritar y tú no sabías ni por qué era pero había una solidaridad que cuando alguien se quejaba por algo o gritaba ya tú sabías que hay un lío y todo el mundo iba para allí quiero decirte algo que tampoco se habló en la película y que yo soy testigo y yo también estuve ahí en el castillo del príncipe se fusiló como caballo y había un palo en el foso y yo estuve en el palo y ahí se fusiló cantidad de gente a los comunes ellos fusilaron estando yo en la prisión fusilaron a unos comunes que se fugaron y mataron al panadero y mataron a un guardia que cuidaba la panadería y se escaparon por ahí a eso los cogieron a los pocos días y los fusilaron adentro del príncipe yo estaba ahí en el príncipe a los comunes lo que hacían era en la estrella del príncipe a ver el príncipe tenía como un campo una cancha de basquetbol en el centro y tenía una estrella dibujando el piso con el año de que se fabricó el príncipe y esas cosas o que se remozó ahí ponían los sacos de arena y entonces todas las galeras daban a ese círculo que era donde estaba la cancha de basquetbol entonces todos los presos observaban desde su reje de esos los fusilamientos a los comunes todo el mundo los observaba era como que ellos daban un ejemplo a los presos políticos los fusilaban en el foso donde nadie los veía tú tenías que tener cierta celda yo vivía en una ventana porque a ver la prisión estaba llena y las camas igualitas esas mismas literas con cabilla esa película de verdad que le hicieron bien el salón de visita de la cabaña el mismo el murito y la cerca pil de arriba lo mismo ahí sí se lo gastaron la verdad la celda la galera ahí dije yo estuve yo estuve en el set de filmación tuve el placer de ir y Lilo siempre de verdad Lilo súper generoso siempre me hizo me dio un tour me dio un tour por todo el set de filmación de allí en la prisión y me enseñó todo aquello y él me estuvo comentando que por allí fueron personas que sufrieron que estuvieron presos en la cabaña y hubo alguien hubo algún algún que otro que no aguantó cuando le enseñaron la jabeta cuando le enseñaron la jabeta hubo gente que no aguantó verlo porque dice que quedó igualito porque además eso fue asesorado por gente que lo sufrió claro pero Chucho no es lo mismo dar una idea que hacerlo y que tú te sientas que estás ahí Chucho yo vi la película de noche y él yo sé yo sé te voy a hablar de otra cosa dale tranquilo mira tranquilo en otro momento mira cuando te sientas mejor y eso conversamos sobre sobre esto que yo sé que es bastante fuerte lo importante mira gracias por estar aquí vamos estamos aquí estamos todos la gente te agradece muchísimo el chat cuando te sientas mejor hablamos mira hemos hablado cantidad muchísimo sobre todo esto abuelito estoy contigo un abrazo grande fuerte esperemos que esperemos que esta película sirva de sirva de de motivación para que la gente ahora empiece a documentarse sobre esta realidad y conozcan la naturaleza de estos seres humanos que porque a veces el tiempo el tiempo el tiempo lo cura todo como dicen la gente y a veces cura además y cura lo que no debe curar y entonces somos generaciones ahora nuevas que no tenemos conciencia a veces y los vemos por ejemplo vemos a esa gente allí en La Habana a mayores edad y nosotros culturalmente acá tenemos ese ese espíritu de respetar a las personas mayores de entrada y eso está bien pero hay que reconocer que esos esos que están allí son unos terroristas unos asesinos esa gente los votaron de Cuba por malos cubanos por malos hijos por malos vecinos por malos todos la gente no lo entiende pero es así y esta generación le ha tocado vivir una dictadura que no ha mostrado la crudeza a la gente como la mostró con la época nuestra ellos han ellos se han modernizado para poder sobrevivir en el mundo actual porque el mundo actual no admite esas cosas entonces se han transformado un poco y la generación hasta que nace y crece me da miedo que mire la película y diga aquí exageraron un poco aquí se le fue la mano al director haciendo esto o lo otro caballero pasaron cosas peores pasaron cosas peores hubo cosas horribles que se vieron ahí como se torturaba la gente habían cosas ridículas te hablo por ejemplo y no la película nada más que te habla de hechos que ocurrieron grandes sonados en la cabaña y en Isla de Pino en la prisión modelo pero hubo casas yo tengo un caso yo estuve en Tacotaco cerquita yo viví entonces yo viví un año cerca de ti fuimos vecinos posiblemente bueno tú no habías nacido que mala que mala que mala circunstancia de la vida no pero si si San Cristóbal yo estuve en el 71 en Tacotaco Tacotaco lo habían cerrado y cuando lo abrieron me lo sacaron del príncipe yo estaba en el príncipe me llevaron a Tacotaco y estuve un año y cerró Tacotaco y entonces me llevaron a la cabaña de nuevo pero fue en el 71 no sé si habían nacido no creo no nacido en el 84 mi papá estuvo mi papá estuvo mi papá estuvo allí en Tacotaco sancionado yo creo que en el 2003 por ahí en el 2004 no recuerdo ahora bien bueno hay una una historia de un preso en el 5 y medio en el 5 y medio eran crueles también eso era una prisión horrible horrible tienen que entender que en Cuba había una prisión por provincia todas las prisiones viajes provinciales tienen una en Pinal de Río había una en Matanza estaba el castillo San Severino en las villas estaba la prisión de Santa Clara en Camargo así había todo pero también había en todas las provincias un campo de concentración Pinal de Río era Tacotaco en La Habana era la cabaña Belén y después disculpa alguien me pregunta aquí abuelito si usted conoció a Luis Antonio Acanda claro bueno conocí a Kiki Acanda Enrique Acanda hay que ver hay que ver si es el mismo porque aquí está Luis Acanda que es hijo de Luis Antonio Acanda que fue preso político también y sufrió todo esto vamos a ver si es Kiki ahora vamos a ver si él yo te digo si es el hijo de Kiki Kiki Acanda bueno de Kiki Acanda me acuerdo que cogió un porrón de eso donde se echaba el agua por el campo y se lo reventó a uno en la cabeza un guardia eso no se han volvido nunca Kiki Acanda vamos a ver si él me responde que es él pues te lo digo o sea que sí que es el hijo de Kiki Acanda vamos a ver pues abuelito yo creo que yo creo que esta película va a traer a tono esto este interés de la gente o esta nueva apertura de ojos por decirlo de alguna manera de mucha gente que creen que es una exageración que creen a veces cuando ustedes hablan de esa historia como que está gente están inventando no es real el testimonio está exacto tú sabes que yo veo interesante que se debería hacer algo sobre la prisión de las mujeres que estaban en la misma condición de ustedes pero en prisiones de mujeres bueno en las prisiones de mujeres yo estoy consciente que se dio mucha corriente y se dio mucho corrientazo a las mujeres ahora te voy a contar algo de la prisión de mujeres bueno es que yo quería es que tengo tanto bueno es bobería perdona pero esto me tomaré mucho tiempo pero bueno primero quería terminarte lo que te hablé del cinco y medio en el cinco y medio cogieron un muchacho que se robó un plátano en el comedor le metieron porque es la crueldad a ver a ver si me entiendes es la crueldad de ese sadismo que tenían esos esos guardias eran sádicos como personas no eran órdenes no es lo mismo cumplir una orden mira trátalos bien o trátalos mal o trátalos que ser sádico y ser creativo en la tortura a este muchacho lo dejaron sin comida por cuatro días en una celda lo llevaron a la celda y le amarraron un racimo de plátano en la celda y el ñato que era el director de la prisión del cinco y medio todos los días iba a contar los plátanos uno por uno y le decía cada plátano que te comas te corta un dedo y le contaban en hambre no huelga de hambre hambre que no le daban comida no es lo mismo decir yo no como y tú por tu voluntad no quieres comer y punto y te aguantas a que te esfuercen a no comer y entonces eso eran eran torturas crueles eran crueldades que tú decías qué pasa con esto esta gente tú decías ellos no estaban no estaban no eran personas equilibradas eran personas que perdieron la medida de lo que era lo humano pasaron eso es como una comuna de psicópatas de gente sin empatía de gente sin amor por el prójimo sin una gota de humanidad expresada no sé aquí hay alguien alguien que me pregunta si usted conoció a Miguel Lucena el apellido Lucena me suena conocido era barbero por casualidad habría que ver vamos a ver si me responde vamos a ver si me responde Dioris vamos a ver si me responde si fue barbero ya te digo con respecto al 5 y medio yo en la época en la primera década en la primera década de los años 2000 bueno en el año 2000 del 2000 al 2010 que fue cuando mi papá bueno fue en Tacotaco y tal yo recuerdo que alguien me dijo en Tacotaco un preso me dijo que donde mejor él había vivido de prisión era en el 5 y medio por la disciplina que había el preso me dijo en el 5 y medio es tan brutal la disciplina que es donde mejor tú vives ahí no hay problema hay nadie se mete con nadie ahí tú no tienes como mirar para el lado tú no tienes como mirar para el lado bueno yo si te digo que el 5 y medio era un edificio viejo un castillo de esos antiguos super podrido lleno de humedad igual que el príncipe yo me arrancaba mira yo estuve en unos calabozos en el cuando me dieron alba en la espalda yo estaba en unos calabozos en el príncipe y a la semana yo me cogía el pelo con la mano y me salían los mechones del hongo de donde quiera del cuerpo yo nunca fui muy peludo pero tenía algunos pelitos en las piernas eso era jovencito y yo me arrancaba donde quiera que yo tocara mi pelo del cuerpo yo arrancaba los mechones de donde quiera eso se me quitó cuando salía el sol enseguida pero mira de eso te voy a contar algo muy cómico yo voy a Taco Taco hablando del lugar mejor para mí el mejor lugar que estuve yo fue Taco Taco el más tranquilo tuve mis revueltas porque tengo dos amigos que eran muy revoltosos siempre estaban metidos en los calabozos y una vez le dimos candela a unas camas porque eso era rebelión y le dimos candela a unas camas y las tiramos por acerca para afuera imagínate tú nos quemamos las manos y todo porque ardiendo las camas y nosotros tirándosela a los guardias para afuera para bloquear las rejas para que no entraran porque sabíamos que iban a entrar agresivos entonces le dimos candela a las camas y las tiramos para afuera y ese fue el único incidente que tuve ahí que ahí si nos masacraron pero el resto del tiempo fue pacífico y tranquilo en lo que era Taco Taco yo estuve en Taco Taco y cuando me vinieron para la cabaña la gente que yo dejé ahí yo vine para Taco Taco un año cuando regresé me encontré mucha gente en Cuba muchos movían a los presos de una prisión a otra muchos muchos traslados para evitar que se hicieran desorganizados pero me encontré algunos cuando viro y cuando viro que genio me dio todo el mundo pero oye tú pareces que estabas embaradero tú traes un colorcito porque claro pobrecito ahí se estaba la sombra todo el tiempo y yo fui a Taco Taco y cogí sol y venía con color y me decían ah ustedes se metieron archivados mira el color que traen vienen saludables y gorditos espera un momentito porque me están tocando la vuelta estos nuevos esa es la seguridad del estado Chucho que usted está buscando sí debe ser debe ser claro sí ok sí por favor gracias disculpa que no te ganas subo pero no hay problema ya me vacunea y todo el router está aquí la gente quejándose de la compañía la gente habla mucha mierda desculpa el router está aquí este es el abuelito aquí estamos en el lugar de los hechos ahí tienes la bandera brasileña dame diez minutitos para terminar esta no no yo no estoy conectado con el foto no tengo yo traté de hacer la transmisión esta lo estoy haciendo con datos porque no no pude no pude y él tiene como un falso contactico también dame salir de ahí te dejo ahí estaba en tu casa que te haga falta ahí tú eres venezolano pero tú eres de los que vienen con el dinero de pebes y eso para acá de chavos de madurio no eres de madurio eso no tú estás haciendo una directa aquí con gente que es pebesa juventud de chavista miren aquí hay un chavo venezolano que no quiere ser un chavo aquí que no quiere ser chavista eres ingeniero electrónico coño chamo tú sabes que nosotros los cubanos nos pasa lo mismo una pila de lo que tú puedas grabar tienes que irte de tu país porque es triste la historia se repite en todos lados la misma historia todas partes acaban se repiten mira ingeniero eléctrico tuvo que venir para acá saliendo de venezuela para empezar de cero aguantando vivientes pesados como yo ahora para poner en internet salió un reporte de la FAO de los países menos alimentados del mundo y en Cuba están contentísimos porque le ganaron a venezuela venezuela estaban más hambrientos que Cuba ah eso es porque nicolás maduro no pudo mandar las cifras a tiempo si no ellos se engañan ellos ellos se engañan uno a los otros ellos estaban estaban contentos en Cuba porque en venezuela hay más hambre que en Cuba entonces oye mi abuelito mira para acá sería un placer tenerte por aquí de nuevo en otra ocasión mira yo sé yo sé que es algo delicado porque no es lo mismo para mí o para la mayoría de los que estamos acá en el chat que son cosas que nos estás contando y de momento nos emocionan o no pero tú estás es que uno se pone viejo y ahí se pone sentimental pero mira pero es que yo reacciono por lo que estoy escuchando tú me estás contando lo que tú viviste y tú estás recontando de nuevo tú estás sintiendo de nuevo la medida que tú me hablas tú empiezas a sentir tú empiezas a oler de nuevo tú empiezas a escuchar de nuevo el olor el olor del lugar medio exacto entonces calma cuando tú te sientas mejor cada vez que tú creas tú entras que siempre va a ser un placer la gente además con muchísimo cariño que te agradece de verdad todo este rato con gusto bueno chucho que la pasen bien y saluda darle un beso a toda la gente ahí a reina tienes una tropita muy buena ahí esas muchachitas son oro puro oro son como la mujer la pasé bien oye un abrazo grande y te espero por aquí pronto sí